Bueno, de dolor, de tristeza, de preocupación, un poco porque nuestra familia estaba en camino y sí preocupa, pero bueno, yo sé que no es el grueso de la gente. Muchos argentinos vienen aquí de vacaciones, una ciudad maravillosa, un país maravilloso, siempre nos acogen bien. Entonces, creo que son dos hinchadas fuertes, la gente de Argentina viene, canta, solamente viene alentada a su equipo, es la mayor movilización de la historia, lo que estoy escuchando. Así que bueno, solo viene a representar, a estar apoyando al club de donde les toca. Es un club que representa muchas cosas, tiene 80.000 socios, recién me decía, arriba de 150.000 adherentes, gente que nunca va en el estadio, pero simplemente quiere estar apoyando a su club. Y eso lo representa en las calles, aquí viene masivamente, así que sé que no es el sentimiento de toda la gente. Ojalá que se pueda controlar, es un evento que lo está viendo todo el mundo, es un partido increíble, se va a ver mañana, dos equipos muy grandes, en un marco espectacular. Así que seguramente la gente entenderá esto y ojalá que se pueda controlar, que no pase más, porque hay varias horas para el partido. Y va a haber muchísima gente de Boca, ojalá que puedan venir a disfrutar una fiesta más allá de resultados. Bueno, la verdad que la selección argentina representa un fútbol genuino, lo que pide la mayoría de los jugadores. Muchos momentos de un proceso importante, de llegar a finales, a veces no puede ganarla. Y el proceso, con nuestro mayor representante que es Messi, puso muy en alto lo que es el deportista de élite, de que siempre hay que luchar, de que siempre hay una revancha y se prepara muy bien. Con un gran entrenador, siendo un gran equipo y salió campeón del mundo de una manera muy merecida. Y sigue siendo vigente la actualidad del juego y de la seriedad que le pone en cada encuentro. Bueno, así que nosotros, después de un largo proceso también, de muchos momentos difíciles, el equipo llega en el mejor momento, veo bastante consolidado en una idea de juego, en la seguridad que tiene que tener cualquier equipo. Así que, bueno, fuimos avanzando desde cuando llegué, llegué en abril, hasta ahora el equipo ha crecido mucho, se consolidaron jugadores y creo que es el mejor momento. Así que esperemos hacer una gran final, sabemos lo que estamos representando y esperemos que se nos dé, porque sí sería espectacular que la Argentina hoy es campeona del mundo, y que Boca, el equipo más emblemático de Argentina pueda ganar otro título, ojalá que se pueda dar. Bueno, el campo de juego está muy bien, está muy en buen estado, se ha hablado bastante de eso, lo vemos que está muy bien. Así que, bueno, como decía Eddie recién, es emblemático del partido de mañana. Estamos viendo recién también, no lo puedo decir, en la butaca, en la butaca están pintadas azul y amarillo, así que, bueno, y lo vimos, la verdad que muy lindo estadio. Para mí, sinceramente, uno lo piensa, desde el momento que pasamos a la final, y ya todo lo pasado, digamos, todo lo que me tocó vivir en mi carrera, como que uno no lo piensa tanto, uno piensa hoy, el presente, lo que hay por vivir, por jugarse, y la verdad que, para mí, el partido de mi vida, por todo lo que implica jugar este partido, por dónde lo vamos a jugar, como decía el entrenador, por el momento de mi carrera también, son muchas cosas que le dan, son muchos condimentos que ayudan a que te pueda decir de que este partido va a ser, y es el partido para mí, el más importante. Así que, de esa manera, lo jugaremos mañana. De tristeza por lo que pasa, en los tiempos de hoy, que, digamos, está todo mucho más, ¿cómo te puedo decir? La tecnología, y otras cosas que han avanzado, y la gente que ha crecido, también, creo, a nivel social, me parece que, que estén pasando estas cosas que pasan hoy, ¿no? Cuando, todo está mucho más avanzado, digamos, ahí, mismo la seguridad, todas esas cosas que, que, son importantes para lo que es, un espectáculo como el que se va a vivir mañana, que pasen estas cosas, la verdad que te da un poco de tristeza, ¿no? Porque es un momento para disfrutarlo, un momento para que la gente venga, este, y lo pueda vivir, porque no sé cuántas veces en su vida, lo van a poder vivir, y que pase esto, que está pasando, la verdad que, que es algo triste. Esperemos que no pase más, que, que sea algo, porque se ha hablado de jugar a puertas cerradas, se ha hablado de que el partido, no sé qué, cosas que, este, que al final, lo llevan por otro lado, a lo que tiene que ser un espectáculo, este, precioso, como, como es una final, y más de una Libertadores, así que, que bueno, nada, que no pase más, que no pase más, que se calme todo, y que, y que se viva una fiesta mañana. Sí, a mí me ha tocado, me ha tocado jugar, me ha tocado jugar en este estadio, este, y, para mí, ya de por sí, jugar al fútbol, es, es un privilegio, muy grande, que podemos tener, algunos futbolistas, ¿no? que nos toca llegar a la elite, del fútbol, y, y eso, y eso se construye, se trabaja, se labura, entonces, imagínate lo que puede significar, para un futbolista, jugar una final, y en un estadio, como el Maracaná, este, va a ser un momento hermoso, este, donde hay que disfrutarlo, donde hay que dejar todo, ahí adentro de la cancha, yo siempre digo lo mismo, que los grandes partidos, y aquellos partidos, digamos, con un significado, tan importante, muy pocas veces, son tan lindos de ver, porque, porque se especula tanto, entre los dos equipos, porque se juegan cosas, tan importantes, que a veces termina siendo, hasta un poco feo, el partido, ¿no? Pero, yo creo que se va a decidir, en detalles, lo que pueda ser, el resultado final, de un partido, como el de mañana, como esa gran final, entonces, lo vivo tan intenso, de esa manera, este, y creo que, que mantener la concentración, de todos nosotros, nos podría hacer vivir, un momento histórico. ¿Qué decirte, la verdad? Bastante, bastante, rebuscada, la pregunta que me hacía, este, que pasa, que hay un camino muy largo, para llegar hasta acá, y si todo ese camino, no se hubiera recorrido, este, no se hubiera capaz, llegado a esta distancia, acá donde me toca estar hoy, pero, la verdad que cambiaría, cambiaría mucho, menos la Copa América, con Uruguay, creo que te dejo, todo lo que tengo, este, por poder lograr una, la Copa con, con Boca, así que, Dios quiera, que todo se pueda dar, y,